Oye baby, en verdad yo creo que mi talento, mi talento es la imaginación Tú te imaginas, solo tú y yo, metido en la cabina insistiendo en el sudor Tú bien maquillada, con ese mismo flow, llevándote a todas las entrevistas y los shows Estamos en New York City, soplando el humor, llegaron los hippies con la botella de rock Si tomas un sipi, no hables del amor, nos quedamos en la luna hasta que salga el sol Tú te imaginas, las calles llenas de personas con las mascarillas, si todas se enteran me confrontan y me pillan Desde lejos puedo ver piqueta y como brillan, el hotel es a la orden, también a las millas ¿Quién puede esperar por lo que siempre se imagina? Bikini con gafitas explotando en la piscina Mira te conocí janeando en la acera fina, nunca fuera de condado porque ella es muy fina Y yo ni me imagino, lo que se va a formar después de la copita de vino Tú no me vas a ver por el lobby ni los casinos, no soy pa' chino pero conoce al de los amigos Imaginación, vacación que se va a convertir en una canción No pienses en la velocidad, pienses en la dirección Netflix sin show, pero quien está viendo televisión si estamos en una misión, baby Tú te imaginas, solo tú y yo, metido en la cabina y sintiendo el sudor Estuve maquillada con ese mismo flow, llevándote a todas las entrevistas y los shows Estamos en New York City, soplando el humor, llegaron los hippies Con la botella y el rock, si tomas un sipi, no hables del amor Nos quedamos en la luna hasta que salga el sol Tú te imaginas, cuando a mí me toque, ser tu nuevo jevo que le llegues y me toque Así te miran en todas las bodegas, hey que lo que es, tú le picheas y te recojo desde el mismo bloque Te montas y yo, sí, nos fuimos pa' Manhattan, donde todos son fríos, todo cuesta y todos gastan En cada calle pila, cerdo, culebra y rata, a veces extraño como en Puerto Rico a mí me tratan Pero estoy aquí, mejor estoy contigo, yo no controlo nada, no la mando, no la obligo Ella solita, saca tiempo y yo también consigo, dos minutos después me está chupando el ombligo Dime la verdad y yo jamás digo mentira, te digo si tengo mujeres cuando estamos en gira Y mira, sabiendo eso ya nunca servirá, porque sabes que estás en otra liga No te imaginas, solo tú y yo, metido en la cabina y sintiendo el sudor Tu vi maquillada, con ese mismo flow, llevándote a todas las entrevistas y los shows Estamos en New York City, soplando el humor, llegaron los hippies con la botella de rock Si tomas un sipi, no hables del amor, nos quedamos en la luna hasta que salga el sol Ya se acabó la pista, ya, ya, no hay más, ya